A Natalia le quedan 30 segundos, guapo. La verdad, pensé que te quería mucho más, mucho, mucho, mucho más. ¿Qué se siente que te quedan 25 segundos de vida, eh? 20, 19, 18, 17... Ya, 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 ya estoy aquí. ¡Ble! ¿Qué? ¿No piensas al duerme o qué, guapa? Es evidente que ya no eres esa, esa guapa, cariñosa de la que me enamoré, ¿no? Dejera, Mateo. Esto es todo lo que tengo. No. Me quedo contigo, pero déjalo libre. Qué cena tan romántica. Qué bonito. Tanto lo ama. Tanto lo amas. Él no te sirve de nada. La que tiene el dinero soy yo. Tú lo sueltas y yo te hago la transferencia, ¿ok? ¡No, Natalia! ¡No, Natalia! ¡No! Transfiere a esta cuenta en Suiza todo lo que tienes, ¿vale? Ha caído en mi cuenta, ¿eh? Gracias, cariño. Siempre, siempre tan generosa tú. Pero bueno, ahora que te muestre esto, quizás cambias de opinión respecto a tu amado Mateo. Opa. Este tío, este tío te ha traicionado, tal y como tú lo has hecho conmigo, ¿eh? El asunto es que él lo ha hecho con tu mejor amiga. Eso sí que jode, tía. Esto no que te mola nada, ¿no? Es increíble que me hayas cambiado por este tío. Es un imbécil y te engaña. Conmigo tenías todo. Conmigo tenías un futuro lleno de aventuras, de adrenalina, de fiesta, lo que te encantaba, Natalia, lo que te encantaba. Soy una estúpida. No sé cómo puedo enamorarme de ti. Natalia, me has dado. En donde más, en donde más me duele. Porque yo te quería. Tanto que cuando tuvimos el accidente, me salió de la vida. Te cuidé de la policía. Te llevé a un hospital. Te cuidé hasta que te recuperaste y te ayudé a volver a México. ¿Y si...? Siempre fui fiel. Hasta que Mateo apareció en mi vida. Pues este amor, guapa, este amor te va a costar la vida. Porque ahora yo no te quiero en mi vida. No me sirves para nada. No la sigo, amito. No, no, Tony. ¿Toni qué? Perdóname. Perdóname. Por favor, no voy a volver a ganarse. Vámonos lejos, nos olvidamos de todo esto. ¿Lo dices en serio? Sí. Sí. Venga. Yo estaré dispuesto a perdonarte si me das una prueba de tu arrepentimiento. Yo hago lo que tú quieras. Venga. Mátalo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Venga. Así tendrás una nueva oportunidad conmigo, guapa. ¡Toni, basta, por favor! ¡Ya! No. Valeria. Me vale gorro, me voy a meter. No hace nada. ¡Mateo! ¡Toni, basta, déjalo! ¡Mateo, no! ¡Mateo, no! ¡Mateo, no! ¡Mateo! ¡Mateo, no es mi dote, ¿eh? ¡Mateo, no es mi dote! ¡Ey, qué es tú! ¡Muy, está quieto! ¡No te muevas! Hermano, espósalo. ¿Estás bien? ¿Le dieron un balazo a la otra vez? ¿Qué? ¡Natalia! ¡Natalia! Al fin nos conocemos, Antonio Acosta. Un placer. Perdona la facha, hombre. Yo soy el único culpable, tío. Natalia, es mi cómplice. Recuerda que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Así que cállate. ¡Venga, Natalia! Ya, ya. ¡Volta a verte mi vida! ¡Tiéndamelo! ¡Tiéndamelo! ¡Tiéndamelo de viaje, de aventura! ¡A ver, da al día todo lo que te gusta, tía! ¡Tiéndamelo! ¡Tiéndamelo de viaje! Para qué andas revolviendo mi lista de pecados Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.